Bueno, son la una de la tarde, el José se acaba de levantar y ya vamos a ir a comer va José Vamos a ir por un plato para llevar o para comer ahí güey Ahí comimos sentados güey, fierro Bueno José va a comer unas flautitas y ya tiene más dinero para echarle al sobre Son 100, 200, 300 pesos José, tenía 2100 y ya vas a tener 2300 güey, arre José 2400, 2400 Bueno banda, seguimos ahorrando para el viaje a Zacatecas, el José le va a poner 300 barros más ¿Verdad? Sí, ¿por cuánto es? Eso es el número güey, cuéntalo güey Mil Mil Échame, échame Mil 900 Dos mil Ahí son dos mil Simón ¿Cuánto dijo que era? ¿Ida y vuelta o nomás ida güey? De ida y vuelta güey ¿Querén en 1600? Van dos mil, ¿cuánto falta? Mil 600 ¿Vas a quedar con algo? Van dos mil Dos mil güey Había dos mil cien, ya le quitaste cien, hace cuenta güey Dos mil Dos mil trescientos ¿Tú más sigues con las uñas pintadas? Dos mil trescientos ¿Me quedo con ciento? Sí güey, para lo que ofrezcas ahorita güey Ah, échale al sobre Si ya no nos dan ¿Qué vamos a hacer güey? Si te siguen dando güey, ¿cómo que no? Ya no te dan, yo te pongo lo que falta güey Pues vamos y conseguimos un pinche boleto barato Sí, a los de la comarca o a los de Guerrero, ¿no? Ajá A los piratas güey Sí, sí, sí Esos de mil baros A ver cómo si no nos los ingeniamos Arre, ¿dónde hay? Dos mil trescientos Arre Ya regresamos con el Russell y el Jesús Jesús, el Jotete pichó a los burros y la soda Es donde el Jesús güey Dijo, no, yo se los pichó a mi camaradota Ay ¿Qué quieres? Russell, ¿quieres soda? No güey Bueno, si quieres José, ¿dónde vas güey? ¿Qué vamos a hacer? Sí güey, dos tazos dorados Dos coquetos Dos tazos dorados premium Dos coquetos Es el pase final de la temporada güey Tazo dorado premium, Russell El Russell y el Pepe ¿Vas a comer aquí donde vas a comer? No, no, ahorita va ¿En el parque no? ¿En el parque? ¿Nosotros ya nos vamos a la casa o qué? Bueno, dice el José que aquí le he prestado mil barros Para completar el viaje redondo a Zacatecas Porque ya lleva dos mil Trescientos Pero son tres mil seiscientos güey Nomás que te prestan unos mil doscientos güey Sí, pues quiero reclamarles allá a mi pueblo Simón La física, la familia son Son las personas aquí preocupándose por uno güey Veniéndome a dejar dinero hasta aquí No les da vergüenza Sí, o sea que tus amigos te den dinero en vez de que tu familia va A ver si tienen las pinches agallas Ahorita de buscarme en internet En ese pinche pueblo Pinche cínicos Cínicos A pesar de que varias vinieron aquí A abrazarme y darme un abrazo Un beso Son a los hocicos Pinche cínicos Voy a ir a sus pinches tiendas Voy a ir Pero entonces ¿Cuánto dinero vas a ocupar? Pues no, está diciendo que mil quinientos es un boleto ¿Y cuánto tienes? El vato que vino con Tejana güey Es de allá de mi pueblo Nomás eso vino a caerse en el pinche piso a dormir ¿Se quedó a dormir un piso? ¿Cuándo? El día que vino Pepe Se tomó cuatro tecatas de 24 onzas Y ya se devolvió a mi pueblo ¿Y no te llevó? Ese es el papá que es uno de ellos Chances sí güey Pinche cínica Miserable güey Bueno entonces te acompletan el pasaje Yo te doy para gastar allá para los viáticos Pues José ¿Qué me va a dar? Yo para quedarte allá güey Los viáticos en comidas güey Sí pero allá ¿Qué platos te van a poner ahora? ¿Dónde estás a dormir allá güey? Arriba del mezquite güey ¿Arriba del mezquite? Arriba del pinche árbol ese Arre